Hola amigos, en el espacio de hoy de MiniZ Channel os voy a hablar de novedades. Recientemente hemos tenido noticias de la aparición de unas nuevas baterías. Esto viene por parte del fabricante PN Racing, que ha anunciado que va a sacar unas baterías muy especiales. Estoy hablando de la familia MiniZ, poneros en modo MiniZ. Va a sacar unas baterías de ion de litio en formato triple A. Eso quiere decir que cada celda, cada elemento, tendrá 3,7 voltios. Con lo cual, con dos baterías, sabéis que los MiniZ llevan cuatro, cuatro pilas triple A, pues con dos de estas pilas de ion de litio vamos a poner la electrónica del coche a 7,4 voltios. 3,7 más 3,7. Tenemos que modificar seguramente el anclaje del chasis para que solo pongamos dos baterías, las dos interiores, entiendo, y modificar los contactos para que conectadas en serie, pues le lleguen a la electrónica 3,7. Yo desconozco si las electrónicas de Kyoso pueden ir a 7,4 voltios. A 6,6, sí, porque, como recordaréis, Kyoso vende unas baterías de LIFE, que son de 3,3 cada batería. 3,3 más 3,3, 6,6. Con lo cual, sabemos que esa potencia sí que la pueden aguantar lo que son las electrónicas originales de Kyoso. Pero no sabemos si lo aguantarían a 7,4 voltios. Si alguien lo sabe, por favor, pues nos lo podéis comentar en los comentarios de este vídeo y así lo iremos aclarando. Entiendo que para categorías de modificados, stock, etc., pues no se deberían utilizar, pero en cambio para categorías tipo Pancar sí, pero como tampoco acabamos de ver la noticia y tampoco hemos visto ni reglamentos ni nada de esto, pues no queremos anticipar nada. Si tenéis vosotros ideas al respecto, también comentarlas en los comentarios de este vídeo, que lo utilizaremos para eso, para debatir un poco, pues qué pensamos sobre la aparición de estas baterías y cómo puede afectar a partir de ahora en el comportamiento de nuestros minicetas. Los que tenéis AMZ, los que tenéis el AMR, el AMZ a tracción trasera o los que tenéis el BZ, ya sabéis cómo va. Mismo motor Bruceless, por ejemplo, que los MiniZ, pero a 2 voltios y pico más, en lugar de ir a 4,8 vais a 7,4, el coche es volador. Pues imaginaros un MiniZ a tracción trasera a 7,4 voltios. Es que puede ser espectacular. O bien tendremos que utilizar motoros pequeños o bien tendremos que empezar a diseñar pistas con circuitos con pista de aterrizaje, porque claro, esto puede ser ideal para que el coche despegue. Bien, simplemente dejaros esta información. Las baterías son de 555 miliamperios, que de unido. Me parece que con eso y un motor Bruceless, pues podemos estar mucho rato con mucha potencia sostenida, pero habrá que ver en qué categoría se permite y en cuáles no. Formato triple A, o sea, cabrán en el chasis, por lo que hemos visto, cabrán en el chasis tal cual. Lo único que solo tenemos que poner dos baterías, una en cada lado, no cuatro baterías. Esta es una de las piezas que PN Racing ha anunciado y que aún no está disponible, lo estará en breve. En el momento que tengamos más información o que ya estén disponibles, pues no os preocupéis que os daremos más datos. La otra pieza que PN Racing ha lanzado, y esta sí que está disponible ya y no tardaremos en tener disponible para España, es el nuevo motor, el 31T. Sabéis que PN Racing los motores los denomina con el número de vueltas de cableado que lleva el inducido. El 48T, el 50T, el 70T, el 33T, el 32T. Salió el 33, era el motor más pepino que había en el mercado de PN Racing, motores de escobillas. Luego salió el 32T, que se estiraba un pelín más, y ahora ha salido el 31T, que todavía se estira un pelín más. Creo que tiene 700 revoluciones por minuto más que el 32T, que ya es un motor difícil de llevar. Son motores que utilizamos solo en circuitos muy largos, con largas rectas y zonas muy rápidas de retorno. Y que recomiendan utilizar piñones de motor cortos, de 9, 10 dientes, no más, porque no hace falta que estiremos el motor a base de piñón, porque el motor ya se estira solo. Lo que sí que nos puede interesar es tener unos buenos bajos, porque sea un motor que se estire mucho, pero que cuando le demos gas a la emisora el motor salga disparado, el coche salga disparado. Estas son las dos piezas que han anunciado hoy mismo, y hoy mismo os las mostramos, os las enseñamos en este espacio nuestro de Miniceta Channel. Si tenéis dudas en cualquiera de las dos piezas, comentadlas, utilizad los comentarios de este vídeo. Y darnos vuestra opinión, sobre todo de las baterías. Nos interesa mucho saber qué pensáis. Si os gusta, si no os gusta, si va a ser un quebradero de cabeza, en qué categorías las recomendaríais o no, o las permitiríais o no, etc. Pensad que tendremos que utilizar un cargador diferente, porque aquí las baterías necesitarán una tecnología diferente para cargar, o de una en una, o si las cargamos de dos en dos, que se balanceen de alguna manera. Y de momento, cargadores de modelo AAA no conozco, para baterías de ion de litio individuales, sí, por supuesto, cargadas de una en una. Bueno, veremos cómo traducimos todo esto luego a nuestro día a día con los Miniceta. Si tenéis cualquier duda, lo que os decía, utilizad los comentarios de este vídeo. Podéis compartir la noticia en vuestras redes sociales. Como no, os pido que os suscribáis a nuestro canal, para llegar a muchas más personas. Cuantos más seamos, más lejos llegarán todas estas informaciones. Y si os ha gustado este vídeo informativo, de novedades, dadle al me gusta. Nos vemos mañana en nuestro próximo programa. ¡Gracias!